saludo mi gente hoy les voy a mostrar cómo pintar un cuarto cuando un pintor profesional pintó un cuarto les voy a estar mostrando el antes y el después mire este cuarto está todo muy grosso la pintura pero usted va a ver cómo queda después de que cae en manos de un profesional me entiende un pintor de verdad no pintor 23 pintor de pacotilla no pintor de verdad entonces este es el antes después le muestran mostrando el después amiguito el resultado final saludos mire amiguitos voy a presentar así quedó el apartamento en el cuarto que acabo de pintar el presente del antes y el después si quiero ya mire un color como veis quedándole azul oso mire lo pintamos completito miguito completito una pintada rápida lo pinté como en dos horas así de fácil aquí no somos profesionales pero a todo le hacemos me entiende y si usted no sabe nada de pintura no vaya a estar criticando cara caballo así de fácil mire listo ya mire